Y ya estamos de nuevo Muy buenas noches señores y señores Último programa de Nuestra Pasión Nueve meses en sus pantallas Todos los miércoles Con programas especiales a lo largo de la Semana Santa La verdad es que ha habido momentos y momentos Imágenes, recuerdos Desde luego nueve meses da para mucho Pues sí, un embarazo Nueve meses con ustedes en estas pantallas Ha sido un placer estar Muchísimas gracias Aunque ya nos despediremos Al final del programa De todos los patrocinadores, colaboradores Han sido muchísimas las personas que han pasado Por este plató Y bueno, pues todo eso No sería posible sin la colaboración De nuestros patrocinadores principales Que a continuación pasamos en su publicidad En Caja Rural Apoyamos y potenciamos las tradiciones Lo que nos une al sentimiento De la Semana Santa de León y sus gentes Desde nuestra más profunda emoción y reconocimiento Caja Rural Comprometidos con tu futuro Porque somos León Centro Comercial León Plaza Tu nuevo Centro Comercial en León Cómodo Práctico Accesible Centro Comercial León Plaza Despliegue de estilo Centro Comercial León Plaza Y Caja Rural Patrocinan este programa Pues aquí estamos de nuevo Y lo estamos para contarles Lo que ha ocurrido Como siempre en nuestra sección Ha sido noticia El pasado domingo Tuvo lugar La procesión del Corpus Chico Por las calles del barrio de San Martín En este programa Les ofreceremos un reportaje del mismo En Navatejera En la procesión de los altares La cofradía del Santo Cristo De la Bienaventuranza Procesionó a su talla De la Virgen de la Pasión Acompañada de su agrupación musical Esta talla se encuentra al culto En la parroquia del municipio Y es la que procesionara La penitencial Desde los años 2000 al 2015 En que se incorpora La nueva imagen De la Virgen de la Esperanza El pasado fin de semana Y como cierre del año La banda de música Del Santo Cristo del Perdón Ofreció un concierto Pues este fin de semana Hemos podido disfrutar De esa procesión Tan entrañable Que por el barrio de San Martín Realiza la Real de Minerva y Veracruz La conocida como Corpus Chico Ha vuelto a verse En las calles de León Ese cuerpo de Cristo Esa procesión Ese manto Que se realiza en la Plaza Mayor Y esos momentos Tan históricos ya De nuestra Semana Santa Les pasamos a mostrar Unas imágenes del mismo La Real Cofradía Del Santísimo Sacramento De Minerva Y la Santa Veracruz De León Sacó a la calle A hombros de los laceros En el trono Del himno Un crucis la custodia El cuerpo de Cristo Fue venerado Por las calles Del casco histórico De la ciudad En el barrio De San Martín Parroquia en que La sacramental De negro y morado Tiene su sede canónica Altares en el recorrido Que marcan momentos De solenidad Y rezos de quienes Devotos al Santísimo Piden por los seres queridos Por su salud Por los hermanos Momento en que El rasear de los braceros En la cuesta De las Carvajalas Deja sentir un sonido Que inunda El papón de acera Que ve con solenidad El transitar De la Sagrada Zorba El pasado domingo En la Batejera Tuvo lugar La procesión De los altares Varios pasos A hombros De los vecinos Procesionaron Por las calles De la localidad Pero además Y por segundo año consecutivo La Virgen de la Pasión La antigua Virgen Que profesionase Acosaría El Santo Cristo De la Bienaventuranza Y que en estos momentos Es venerada En la parroquia De dicha localidad Profesionó también A hombros de hermanas Y hermanos De la cofradía Fueron acompañados Por la agrupación musical Del Santo Cristo De la Bienaventuranza Que puso sus sones musicales A dicha profesión La batejera Se llenó de gente Para ver A esa Virgen Que tanto significó Y significa Para la cofradía Para la penitencial leonesa Del Santo Cristo De la Bienaventuranza Y nos queda Antes de concluir este programa El resumen del último día De la Semana Santa Hemos ido ofreciéndoles resúmenes De todos los días Con especial hincapié En esos días fuertes Viernes Santo Jueves Santo Y hoy un día importante El Domingo de Resurrección Estuvimos Estuvimos retransmitiendo El encuentro Estuvimos Acompañando también A esa procesión Del Domingo de Resurrección Y queremos traerles Un resumen en imágenes De aquel ya lejano Domingo de Resurrección 2017 Y llegó el momento deseado Aquel que da sentido A la Semana Santa Pues Jesús murió en la cruz Para resucitar por todos nosotros El primer día de la semana De madrugada Las mujeres fueron al sepulcro Llevando los aromas Que habían preparado Encontraron corrida La piedra del sepulcro Y entrando No encontraron El cuerpo del Señor Jesús Mientras estaban desconcertadas Por esto Se les presentaron Dos hombres Con vestidos refurgentes Ellas quedaron despavoridas Y con las caras Mirando al suelo Y ellos les dijeron ¿Por qué buscáis entre los muertos Dios al que vive? No está aquí Ha resucitado Este año Las palabras en la voz de Bautista En años especialmente difícil Para él y su familia Y a los que hay que agradecer Su apoyo a la Semana Santa Y en especial A la Hermandad de Jesús Divino Obrero Colmaron de emoción Una plaza abarrotada De leoneses Que no dudaron En madrugar Para ver el momento culmen De la Semana de Pasión La Resurrección del Señor Los pasos de la Hermandad De Jesús Divino Obrero Van entrando en la plaza Bajo el orden establecido Así como los hermanos Y los invitados A participar en el cortejo Procesional Todo preparado Para la entrada Del paso de la Resurrección Y del paso de las Tres Marías Ese encuentro Entre Jesús y su madre Que cambiará el manto De riguroso luto Por el blanco En señal de alegría Hermanos de Jesús Divino Obrero Desprenderos de vuestros capirotes Y alegraros Leoneses Amigos todos Felices Pascuas Porque Cristo Ha Resucitado Y a los acordes De la Marcha Real Y del Himno de la Alegría Las hermanas y hermanos De la Real Hermandad Bailan los pasos En señal de júbilo Entre emociones Que dejan entrever Lágrimas de toda índole De alegría De pena Por los que ya no están De recuerdo Las palomas Sobrevuelan la plaza Como símbolo de paz Y todos se abrazan Felicitándose las Pascuas Y esperando ya el final De nuestra Semana Santa En ese camino Que se retoma Para volver a la sede De la Hermandad En el barrio de Elegido Y recoger todo Lo material Y las sensaciones Que a todos nos quedan En el alma Feliz Semana Santa Hermanas y hermanos Hasta el 2018 Donde nos encontremos De nuevo En las calles De nuestro León Para llevar Sobre nuestros hombros Al Señor Pues bien señores y señores Llegamos al final De este programa De nuestra pasión Como les decíamos Al inicio del mismo Nueve meses Nueve meses Con todos ustedes Nueve meses En los que hemos querido Llevarles A sus pantallas La actualidad cofrade La actualidad De esta nuestra pasión La Semana Santa José Antonio Horas y horas Pero aunque nos hayan visto A nosotros A Marcelino y a mí Son muchos los compañeros Que han estado Detrás de las cámaras Que han estado Organizando escaletas Y muchas las personas A quienes hemos podido entrevistar Nos han recibido En sus sedes En sus casas de hermandad Nos han venido A ver aquí A este plató Para contarnos Los que han sido Sus procesiones La verdad es que Nueve meses intensos Nueve meses intensos Porque nuestra Semana Santa Son más de diez días Pues sí Después Para concluir Sus nueve meses Llega la hora De los agradecimientos A la Junta Mayor A todas las cofradías Y hermandades A todas las asociaciones Que han venido A colaborar Y que hemos asistido Perdón también Porque no hemos podido Llegar a todo La verdad es que Este programa Se hace Con muy pocos recursos Con muy pocos medios Sí que contamos Con patrocinadores Y colaboradores A los que también Hay que agradecerles Especialmente En los semanas Durante la Semana Santa Pero bueno No hemos podido llegar A todo Y también hay que Saber pedir perdón Y por los errores Que hemos cometido Que seguro que han sido muchos Bueno Ahí tuvieron en Navidades Ese programa especial De Tomas Falsas Que la verdad Fue entretenidísimo Y donde salíamos Más de lo normal Pues sí Desde luego Hay que reconocer Que es un placer Poder estar con ustedes Hablando de lo que Tanto nos gusta Marcelino Que tengas muy buenas vacaciones Igualmente Que en octubre Nos volvamos a ver aquí Y que sigamos contando Con ustedes detrás de las pantallas Y con nuestros patrocinadores Para poder llegar a ellos Pues sí Señores y señores Muy buenas noches Y les esperamos Dentro de unos meses En una nueva temporada Esperemos de nuestra pasión Cuidado que conmigo os entregamos Pues estáis obligados a entregarlo Llega pues vuestro momento Ahí tenéis nuestra pasión Yo os la entrego Mantenedla Cuidadla Enriquecerla Ved cómo crece Y mejorarla Pero tenéis siempre presente Que no sólo es vuestra Todos sentimos por Cristo La misma pasión Todos somos testigos del tiempo La Semana Santa con vosotros Tiene asentradas nuevas primaveras Ahí la tenéis Os la entrego Vuestra es la pasión Vuestra es nuestra pasión Papones de León Con vuestra sangre A torrentes vertida Sed de María El más preciado blasón Que en vuestros labios Cobre vida El hermoso lenguaje De la voz ¡Viva León! ¡Viva León! ¡Viva León!